Eustacio Fidel Guerra de 18 años, mejor conocido como Tache en el ámbito musical Fue detenido anoche alrededor de las 9 de la noche en el área de las Marides En la 24 de diciembre por portar arma de fuego sin permiso que le fue encontrado en su vehículo Se conoció que mañana se realizará la audiencia de formulación de cargos al cantante que se mantiene detenido Imagination, this is a life creation, every mistake is a freaky lesson Se burlaron de mi tropiezo, pick up al preso, y el que está en medio de un proceso O play, day by day buscando la torta y poner dos de por medio, invierte la larga y la corta It's cobalt by picket, y todo lo que hace con la finalidad de buscar los tickets De cuántos cargos ha acusado, te sientes solo pero hay alguien que no está abandonado Te miras desde arriba, y no le importa tu raza, color economía Solamente que no se ve, tienes que creer, se trata de fe, se trata de fe Solamente que no se ve, tienes que creer, se trata de fe, se trata de fe Como quisiera que varios al mejor estuvieran, que las cosas como siempre no salieran Mi conciencia responsable que se fuera, espero me recuerde el día que me muera Se acaba el mundo, más rumores de guerra, santerías y ritos sobre mi tierra Una mente se abre, otra se cierra, como quisiera que lo que siento lo sintieras Selectividad en la justicia social, con deficiencia en el órgano judicial Quiero respeto, solo pido una señal, porque si trato de hacer bien dicen que estoy haciendo mal El bueno y el malo en una balanza, encerrado yo que pierda la esperanza En ti Jehová, deposito en la confianza, y en el nombre poderoso de tu hija habrá bonanza Solamente que no se ve, tienes que creer, se trata de fe, se trata de fe Solamente que no se ve, tienes que creer, se trata de fe Por la fe el universo ha sido constituido, palabra clara, del que todo ha construido Debo creer, cuando en mi celda leía que lo que se ve fue yo de lo que no se veía Y ahora entiendo, lo que el viejo me decía, no déjame llevar por lo que el mundo me ofrecía Vanidad, pero persecución de policía, y que mi libertad dependa De la fiscalía un día más, un día menos, otro día otra lucha El abogado enredando malas cuchas, palabras con falta de realidad Y no hablan de libertad cuando llega navidad La duda, la mente me enena, y lo que más es fuerte se vuelve una faena La aleje, me fui libre de una pena, siempre soy enamorado, me te doble condena Doble condena, doble condena Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recién como herencia Y salió sin saber a dónde iba, ya que sin fe, es imposible agarrar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Y que es galardonado de lo que le buscan Sol, revés, sol, free In combination Queen F.I.P. Eity, fama, produza Yeah, 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 yeah Ariel, SR7 Todo preso agobiado, será liberado pronto más No morirá la mazmorra, ni le faltará su pan El Kirsa S.K.R. Yeah, yeah, yeah El tan fortán en el área Con la mente que no se ve Tienes que creer Se trata de fe, se trata de fe Después de la fe, la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve El vergo no se ve Se trata de fe, se trata de fe Te trata de fe, se trata de fe